Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Kdushipahue, Bumpamañan. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. A pesar de los hechos que se han registrado en nuestro país vecino Venezuela, la oficina de turismo ATA revela positivas cifras, indicando que este país, a pesar de los retos, se mantiene fiel a nuestra isla. Sobre las preguntas relacionadas con la situación que se desarrolla del segundo mercado turístico más importante para Aruba, Ronela, CEO de ATA, explicó que ellos están siguiendo este desarrollo muy de cerca. Pero el mercado de Venezuela ha llegado a pasar por un tipo de retos así en el pasado y siempre se ha sabido superar en estos obstáculos, indicó la CEO de ATA. Algo sí podemos tener seguro y es que los venezolanos siguen fieles a Aruba. La oficina de ATA tiene la responsabilidad de distribuir y coordinar los esfuerzos del mercado para la industria turística en Aruba. De todas las formas y partes, se monitorean las situaciones que pueden ser tendencias positivas, pero también tendencias que pueden ser una amenaza para la estabilidad de la industria. El crecimiento continuo y el desarrollo inmensamente positivo de estos últimos años es algo que ATA cuida y vigila muy de cerca. La CEO de ATA explica que los esfuerzos del mercado por parte de ATA en Venezuela han reducido hasta el nivel más básico en el que se tiene en cuenta un sentido de convivencia y también el simple hecho de que no todas las promociones son afectivas en estos momentos. Ronela explica que en este caso, una bajada así de drástica, Venezuela sigue siendo el segundo mercado más grande para Aruba y el nivel de cantidad de turistas bajó nuevamente al nivel que estuvo en el año 2012. ATA no ve que esto esté ocurriendo aún, pero se está preparando para cualquier eventualidad. Hasta finales de enero del 2014, la oficina de ATA y sus socios registraron un crecimiento del 27% en llegada de turistas stayover provenientes de Venezuela a comparación con las cifras del año de 2013. ATA sigue monitoreando la situación, teniendo en cuenta la posible caída de Arlift por medio de problemas con las divisas del país venezuelan y también la situación general de este país. El ministro de Infraestructura, Venezefinger, indicó que el proyecto que acaba de iniciar su primera fase, el Green Corridor, aliviará el tráfico del área de San Nicolás que se dirige a playa y según sus palabras, indicó que los minutos que se ahorran en el tráfico congestionado son minutos que pueden compartir con sus familias y son momentos que no tienen precio. El mandatario Venezefinger describió la importancia del proyecto Green Corridor la semana pasada en el inicio de la fase de preparativos de CRT Ishi. El mandatario Zefinger estuvo acompañado por el ministro presidente Mike Eymann y el ministro de Finanzas Juan David Irosquín en presencia de los que están también envueltos en este proyecto. El ministro explicó además que el Green Corridor va a ser uno de los proyectos más grandes que nuestra isla ha conocido, pero no solamente es eso, indicó el ministro Zefinger, sino que también necesitamos de este proyecto para la seguridad, argumentando que después que se arreglen los caminos como debe ser, la cantidad de accidentes registrados bajarán drásticamente. La realidad es que el nivel de vida va a cambiar en el área de San Nicolás y no solamente porque pasan menos tiempo en la fila, sino también todas las calles anexas en el Green Corridor que van a recibir una gran mejoría. Desde Postchiquito hasta San Nicolás, todos estos barrios van a ser arreglados y esto es lo que el gobierno quiere. Calidad de vida para nuestros ciudadanos, finalizó diciendo el ministro Venezefinger. En Iquitos, una provincia del Perú, un adolescente sufre de daños psicológicos evidentes. Sin embargo, en su desesperación, su familia la mandó a exorcizar. Las imágenes que verán a continuación son fuertes del momento que se le está practicando el exorcismo a esta joven. Sus gritos eran aterradores. Sus quejidos y lamentos eran cada vez más fuertes. Fue necesaria la presencia de seis personas para poder sujetar a esta joven de 15 años que oponía a tenaz resistencia a cada momento. Según su familia, era víctima de una posesión demoniata. La joven fue sometida a una sesión de exorcismo dentro de una iglesia evangélica en la ciudad de Iquitos. Según los testigos, no era la primera vez que la quinceañera protagonizaba este tipo de escenas. El año pasado, según relatan, intentó atacar a sus padres con un cuchillo. ¿Es cierto que agarró un cuchillo hoy día? Sí. ¿A quién le quería matar? A mí me quería matar. Yo estoy saliendo, ella estaba sentada en la cama, me mira con unos ojos rojos y feos. La familia no se explica por qué su comportamiento cambió de la noche a la mañana. Su tía recuerda que siempre decía tener miedo a quedarse sola. Luego de casi una hora de rezos, la joven se tranquilizó, quedándose completamente dormida. Su familia teme que su comportamiento la lleve a lastimarse o atacar nuevamente a algún familiar. Y vean este video que registra una cámara de seguridad de un supermercado en Bogotá, en Colombia, donde unos jóvenes armados robaron este establecimiento en presencia de niños. En el momento que la policía llegó al sitio, hubo intercambio de disparos entre los jóvenes ladrones y el cuerpo policial de esta zona de Bogotá. A balas se enfrentaron estos dos jóvenes con policías de la localidad de Udme, luego de cometer un robo. En las cámaras de seguridad del supermercado ubicado en el barrio Puerta al Llano, en el sur de Bogotá, quedó registrado el momento en que los asaltantes llegaron al sitio, sin importar que había varios niños en el local. Sacaron un arma de fuego, intimidaron a clientes y empleados, mientras uno de ellos, que según la policía y los afectados no supera los 16 años, comenzó a robar el dinero de las dos cajas registradoras. Esta mujer, a quien le cubrimos el rostro por su seguridad, se opuso al hurto y cuando los jóvenes escaparon los persiguió y dio aviso a la patrulla que llegaba a atender el caso. Yo veo la patrulla de la policía y por eso fue que me dio como esa energía de salir detrás de ellos y sin importarme de que de pronto me pudieran disparar o algo, porque fue excelente, excelente ver un patrullero ya en la esquina. A contados metros de este supermercado ubicado en la localidad de Udme, fue donde los presuntos delincuentes se enfrentaron con la policía. Los uniformados lograron capturar a uno de ellos. Valoramos inmensamente las conductas como de la señora, que para nosotros se constituye un hecho de heroísmo. En medio del intercambio de disparos, uno de los menores recibió dos impactos de bala. El otro alcanzó a escapar. La ayuda inmediata de la Policía Nacional que permitió enfrentarlos también, lesionar a uno de los atracadores y posteriormente capturarlo y decomisar el arma y por supuesto recuperar el dinero que se habían hurtado. La policía, quien le prestó los primeros auxilios al menor herido, lo trasladó en una patrulla hasta el hospital de Meise. En este video se ve que está custodiado por un uniformado. En esta época de carnavales es muy común que los jóvenes participen de todas las paradas que se viven en estos días, pero en muchas ocasiones por el abuso al alcohol o por el ambiente de carnaval se presentan embarazos no planeados o enfermedades de transmisión sexual. Es por esto que tanto padres como jóvenes deben ser conscientes de las decisiones que tomen hoy, ya que éstas repercutirán para el mañana y su futuro. Aruba está casi lista para recibir el carnaval número 60, una temporada la cual con mucha anterioridad familias y ciudadanos se alistan para tener su mejor atuendo y para gozar de la mejor forma en esta época. Pero existe una problemática muy alta en cuanto a este tema y son los embarazos no planeados y las enfermedades de transmisión sexual. Por esta época, debido al consumo de alcohol entre los jóvenes y al ambiente carnavalesco, muchas personas deciden tener relaciones íntimas sin ningún tipo de protección, lo que ocasiona que en un futuro se vean los resultados de las decisiones irresponsables. Es por esta razón que más que una recomendación deben tomar como previo aviso los jóvenes que en esta época de carnavales deben ser más conscientes de usos de protección, tanto para evitarles dolores de cabeza a ellos mismos como también a sus familiares. Es muy común ver a jovencitas que nueve meses después de la temporada de carnaval están dando luz a bebés que no fueron planeados, pero que muy seguramente cambiarán positivamente la vida de estas jóvenes. Y hablando de carnavales, Aruba se alista para su segunda parada de luces, pero en esta ocasión es el lugar emblema del carnaval, en San Nicolás. Allí todos los asistentes podrán disfrutar de los mejores atuendos llenos de luces de los grupos que están participando y nuestro equipo de ATV estará allí para llevarles hasta sus hogares los pormenores de esta parada de luces de San Nicolás a partir de las nueve y media de la noche aquí en ATV. Y después de la gran acogida que tuvo la parada de luces de Orangestad, Aruba se alista para recibir el Lighting Parade, pero ahora es en el lugar emblema del carnaval, San Nicolás. Allí todos los grupos asistentes desfilarán por el centro de ciudad de esta área de la isla, mostrando sus mejores atuendos y bailes para los habitantes de esta zona. Después de esta parada de luces, Aruba se alista para la gran parada del carnaval número 60, que se llevará a cabo este fin de semana en San Nicolás y en Orangestad, donde toda la comunidad, tanto local como visitante, podrá disfrutar de un evento sin igual con una muestra de una parte de la cultura arubana que tiene en su historia aferrada a la celebración del carnaval y esta fecha está aún más especial, ya que es su edición número 60. Para esta parada de luces de San Nicolás, el Team Y5 estará transmitiendo en vivo todos los pormenores de esta gran Lighting Parade mañana desde las 9 y media de la noche, solo aquí en ATV Canal 15. Y hablando de esta época, cuando se acercan las fiestas del carnaval, las personas se las ingenian para llevar una moda diferente en el cabello. Es por esto que acá les traemos algunas tendencias de lo que se impone para esta temporada de carnaval. Con la llegada del carnaval, los panameños imponen diferentes modas, sobre todo en el cabello, en donde usted puede encontrar desde lo más convencional hasta lo más extravagante. Georgina, propietaria de Salón de Belleza, nos cuenta qué es lo que las mujeres buscan para estas fechas. Mira, está viniendo ahorita mucho a hacerse lo que es decoloración del cabello completo, mechas de colores, azul, violeta, naranja, verde. También se está notando mucho el tema de los plumajes, que son en las puntas, donde la gente se decolora como tres o cuatro dedos de puntas hacia arriba. Y queda espectacular. Y al mismo tiempo quieren algo que no les maltrate el cabello. Ahora mismo, con la tecnología que hay, ahora existen esos mechones, los famosos mechones de colores que se pegan, que chicas ya pueden en cualquier momento, pueden ponérselos sin tener que maltratarse el cabello, si en dado caso el cabello está muy maltratado químicamente. Según Emma Hidalgo, estilista, para estas fechas le llegan algunas chicas con ganas de lucir diferente. Bueno, acá vienen buscando mucho las mechas que se pegan con goma de queratina. Son muy prácticas, duran más o menos un mes, la puesta de... que duran en el cabello, más o menos un mes. Se pueden lavar el cabello, ponerse tratamiento, acondicionador, hacerse blower, plancha, rizos, lo que quieran. Zaret es más original. Ella usaba extensiones de colores, pero para este año buscó cambiar de look. Bueno, la idea era hacerme algo un poquito extrovertido y para no maltratarme tanto el cabello, pues entonces usé este tono, que es un plumaje en azul, para estas fechas. Me lo puse en las puntas y aquí en el mechón de adelante, pues para que se notara. Los hombres no se quedan atrás, ya que ellos son los primeros en imponer su moda. Mira, la verdad, los pelados se pintan el cabello como el jersey, el chaval, el corte de mango chupado y su par de rayas alrededor, mami. Y hay diseños diferentes que usted no se imagina. El dibujo del Barcelona, el Real, mami. Lo dibujo de cara de Bob Marley, la misma cara de él. Suheili también utiliza esta moda para estas fechas. Estrella, rayas, nombre, cualquiera, o sea, lo que a mí me parezca en el momento, yo me lo hago. Porque le gusta estar a la moda. Bueno, me lo pongo en la parte de atrás, porque yo me recono mi rico pelo y entonces se me aprecia más atrás. Y entre más original y llamativo sea, mejor. Soy Taryn Jiménez, y usted lo vio aquí, al descubierto. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Kdushipahue, boom pa' mañana. Kdushipahue, boom pa' mañana.